La operación de Volt y Mañeto. Preguntas sin respuestas. Bueno, Eduardo Alfano ya está con nosotros y hay novedades día a día, minuto a minuto, respecto de la causa en la que se investiga al ex vicepresidente. Al ex vicepresidente. Al ex vicepresidente. Sí, no, no, no. Al vicepresidente Voodoo, perdón. La renuncia de Riggi encontró a Clarín y la Nación pataleando por perderse la primicia. Edición impresa del diario Clarín del día de hoy. Riggi analizaba irse tras el ataque de Voodoo. Edición impresa de la Nación del día de hoy. Voodoo acusó al estudio de los Riggi ante la justicia. Tapa del diario Página 12 de hoy. Denuncia y renuncia. El vicepresidente ratificó ante la justicia su denuncia contra el estudio de Esteban Riggi, procurador general de la Nación. Horas después, Riggi presentó su renuncia que le fue aceptada por el gobierno. A ver los portales de Clarín y la Nación hoy a la mañana. Clarín. Riggi le presentó su renuncia a Cristina, según revela el diario oficialista Página 12. A ver el portal de la Nación. Renunció Riggi según un diario oficialista. Con celeridad, Sirven de la Nación garabateó un agudo editorial en el que contradijo a su plagiador serial. Diario La Nación por Pablo Sirven. Privatizan una noticia pública para favorecer un diario oficialista. Por fin un diario oficialista demuestra su razón de ser. En lo que debería ser algo bastante más usual, pero que igual el gobierno escatima hasta con los más cercanos, Página 12 hoy se luce con una primicia bomba. La renuncia del procurador general de la Nación, Esteban Riggi. Irina Hauser y Raúl Coleman hoy se llevan todas las palmas al informar sin potencial que Riggi puso su renuncia a disposición del poder ejecutivo y a la noche la presidenta Cristina Kirchner resolvió aceptarla. La privatización de una noticia de tal magnitud se constata con que hasta muy entrada esta mañana no había ninguna comunicación oficial al respecto y la única fuente disponible seguía siendo la del diario K, tal vez como otra manera de humillar al resto de la prensa para que prevalezca una forzada sensación de cierta ineptitud. A mí me parece muy obvio aclarar esto, pero los periodistas nos dedicamos a eso, averiguamos lo que está por pasar y contamos lo que está por pasar. Eso es lo que la gente espera de nosotros. Privatizan una noticia pública para favorecer un diario oficialista. Más allá del piropo con el que ambos diarios dominantes distinguen a página, cabe preguntarse de qué se quejan si al final la partida de Riggi les sirve para tirar un día más con la embestida. Certifica la señalada obsesión que en el último fin de semana a los editorialistas que responden a Mañeto solo les interesó lo que llaman el caso Chicone y todos escribieron prácticamente lo mismo. A ver, empezamos por Clarín. Clarín por Eduardo Van Der Kooij. Dice, también la presidenta estaría a la saga de Dilma Rousseff en la voluntad para combatir la corrupción. Bien, Clarín, Clarín, Clarín por Susana Biau. Lo más inteligente, presumen, es tomar ejemplo de Dilma Rousseff. Cortar por lo sano. Diario perfil por Alfredo Leuco. ¿Tiene pensado pedirle la renuncia? Actitud que en su entorno ya denominan la gran Dilma. También perfil por Jorge Fontevecchia. Lo de Dilma que echando ministro llegó a casi 70% de aprobación en Brasil. Por lo que se ve, pareciera que existe un titiritero que mueve los hilos y las plumas de quienes socarronamente aún se dicen independientes. Porque si lo que les importa es la verdad, que habrían muchísimas preguntas para que se hagan. Empecemos. ¿Por qué jamás dicen que Laura Muñoz se enteró del tema por los medios? 14 días en la tapa con una supuesta declaración de alguien que dijo públicamente que ella de Chicón y no sabía nada. ¿Pudo aportar datos sobre lo que tiene específicamente que ver con la empresa Chicón y Calcográfica? Yo el tema de Chicón y no lo sabía, me lo enteré por los diarios. Dijo públicamente que ella de Chicón y no sabía nada. Yo leí esta noticia en Clarín, yo leí esta noticia en Clarín. Realmente no lo sabía, me lo enteré por los diarios. No lo sabía, me lo enteré por los diarios. ¿Por qué ocultan cuidadosa y unánimemente que la madre de Laura Muñoz señaló a su hija como mentirosa? La madre de Laura Muñoz. El expediente es el 452-11-2F y se toca a Triana Snip contra Muñoz Laura. Tiene una convivencia hablando de una convivencia con la mentira, Laura, ¿no? Yo diría que sí. O sea, convive con la mentira. Yo diría que sí. Lo que ella arma, ella lo cree. Ella cree que eso es real. Se lo cree totalmente. ¿Por qué a ninguno de ellos llama la atención el tono coloquial entre Laura Muñoz y el nuevo vocero de Mañeto, Nicolás Viñasky? Esta fue la noticia con la cual abrió el programa de La Nata. El primer día del programa de radio abre con esta, que es una investigación de Viniarsky. Me acuerdo cuando la entrevista a esta mujer. Sí, a Muñoz le dice, hola Nico, ¿cómo estás? Así empezó la charla. Está en línea de teléfono la esposa de Van der Brulle. Se llama Laura Muñoz. Laura, Jorge, la nación de habla en Radio Mitre. Sí, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Laura, ¿cómo te va, Nicolás Viñasky? ¿Cómo andás? Ah, Nico, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Ah, Nico, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Por qué Clarín y La Nación ignoran un riquísimo material como es el audio de la charla entre Rafecas y Alien de Noticias? Esto es de Noticias. ¿Sabes que salió en Noticias? Sí, sí, que la hizo una compañera. Mariel Pispá, que estuvo bárbara. Sí, sí, sí. Amorosa. Era una buena periodista. Sí, sí. Me dio una muy buena impresión porque ella vino con el texto leído, me hizo preguntas muy buenas. La nota fue de las mejores. Excelente. Sí, eso es lo bueno que tiene Noticias. Y había un montón de gente. Y tema Chicone, novedades, quedó en la nada lo de... ¿Quedó en la nada qué, Natalia? No, eso de que habíamos hablado de que la mujer no podía salir como testigo. Ah, bueno, no, finalmente... Avanzó la causa, digamos. Sí, sí, sí. Y marginó esa cuestión, más allá de la cuestión de nobilidad. La verdad es que cuando uno lee la declaración de Laura Muñoz, de Chicone, ella no sabe nada. Todas esas medidas están fundamentadas en otras pruebas y no en lo de Laura Muñoz. O sea que se presentaron otras denuncias por otras personas. Sí, aparte había otra denuncia, esa del señor Pacífico, de febrero, que es exactamente el mismo hecho. Ella misma dice que nunca vio a Vudú, ni habló con Vudú, ni escuchó que su marido se haya reunido con Vudú. Está claro que Vudú hizo gestiones como ministro para favorecer, digamos, la entrada de esta empresa o de Old Fund en Chicone. Esas gestiones de Vudú pueden explicarse por tres razones. Una es por razones estratégicas de que la fabricación de papel moneda es fundamental y entonces había que salvar la empresa, como sea. La segunda hipótesis es esto de la guerra comercial con la empresa Volt, que hubo como una decisión política de máximo nivel de correr a Volt y poner a otro en su lugar y salvar la empresa. Y la tercera hipótesis es la hipótesis que está trabajando la fiscalía y que también es perfectamente sospechable de que Vudú aprovechó toda esta movida para hacer desembarcar a sus amigotes de la infancia y qué sé yo. Ahora, para esta tercera hipótesis, que es la que a todos nos preocupa y nos interesa, ver realmente si fue así, debería demostrarse que, o bien, que este Van den Broeck, que efectivamente es monotributista, no tiene recursos, vino de la nada y es presidente de Chicone, ¿no? Que Van den Broeck está ligado con Vudú. No apareció nada de eso. Ahora, hasta ahora, absolutamente nada, salvo la cuestión, un tanto floja, pero que bueno, algo es algo, de que Vudú le alquila el departamento que es de su propiedad a un muchacho, un abogado, que se llama Carloso Donatielo, que a su vez es amigo de Van den Broeck. Es el único lazo. El único lazo, que en realidad no tiene vinculación directa con Chicone. Sí, sí, sí. Pero bueno, de Van den Broeck y Vudú directo, así, no hay nada. Hasta ahora no hay nada. ¿Por qué los medios dominantes no hablan sobre el mencionado por Rafecas, Jorge Pacífico, aprovechando las pistas que les dio Verbitsky? El ex sargento del ejército, Jorge Orlando Pacífico, participó en los levantamientos carapintada de Aldo Rico y Mohamed Zeyneldin. Fue dirigente del Modín y vendedor de un producto tan poco común como helicópteros artillados. En 1995 fue detenido bajo la acusación de traficar armas robadas al ejército, y se constituyó en el primer hilo de la pista carapintada en el atentado del 18 de julio de 1994 a la sede de la DAIA y la AMIA. ¿Por qué tantos editorialistas independientes, tan avesados en análisis político, no van un poquito más allá como si lo hace Horacio al aludir a una sugestiva reunión? Lo que está en juego no es menos nítido. La candidatura presidencial en 2015. Scioli es el instrumento escogido de quienes no desean ninguna forma de continuidad del proceso político que encabeza CFK. Integran esa lista el ex jefe de gabinete Alberto Fernández, el CEO del grupo Clarín Héctor Mañeto, y el traficante de armamentos y parafernalia de seguridad Mario Montoto. La decisión que los tres tomaron de mostrarse juntos en un lugar público tan evidente como el Hotel Faena de Puerto Madero durante un almuerzo hace un mes, transmite de por sí un mensaje político. Fernández impulsa como candidato presidencial a Scioli, quien cuenta con la protección mediática de Mañeto, de modo que nunca nada lo roce. ¿Por qué justamente en la radio de Mañeto, Helblum no pregunta sobre lo señalado por Verbitsky al ávido de figuración Fernández, que al reconocer su amistad con Riggi, pareciera darle la razón al querido perro? Doctor Alberto Fernández, buen día, ¿cómo le va? Él es un hombre que empiezo por aclarar que lo conozco hace muchos años, que he sido su coordinador en su cátedra, que he escrito libros con él, que tengo el honor de sentirme su amigo. Ahora vamos a tener una peor justicia, porque la justicia ya no lo tiene a Riggi. ¿Por qué ante la mención que hizo Vudú de Bolt, Tabanelli y Gabela, los medios que se autodefinen independientes, desatienden totalmente el eje? ¿Por qué a tanto desvelado por la verdad, no le interesa la vinculación con el caso de la esposa del ministro de Macri, Montenegro? Diario Tiempo Argentino. Lazos con Comodoro Pi. El estudio de abogados García, Labat, Musso y Riggi SRL es el sucesor, en los hechos, del bufet del Procurador General de la Nación, Esteban Riggi. Las cabezas visibles son Ana María García, esposa del Procurador, María José Labat, cónyuge de Guillermo Montenegro y el penalista Fabián Musso. Fue este último quien representó a Montenegro, quien obtuvo el sobreseguimiento en primera instancia en la causa de las escuchas ilegales por las que su jefe, Mauricio Macri, está procesado y enrutado a juicio oral. ¿Por qué Mañeto, Aranda, Pagliaro y el grupo Clarín en general no responden sobre las acusaciones, acompañadas de contundente material probatorio, de haber estafado a los jubilados? En su momento, Clarín necesitó dinero líquido. ¿A dónde lo fue a buscar? A las AFJP. Clarín le vende a las AFJP acciones a 30 pesos. A los pocos días, el precio de las mismas llega a 9 pesos. José Aranda y Lucio Pagliaro habrían obtenido ganancias con esta maniobra. Aumentó 240% del año 2007 al 2008 el patrimonio de ambos en función de esta maniobra de las AFJP. ¿Por qué, en el marco de tamaña ausencia de pruebas, varios voceros de Mañeto son mandados a pedir una renuncia cuando hasta Fontevecchia reconoce la finalidad política de la operación? Por Jorge Fontevecchia. Igualmente, Vudú ya perdió. La opinión pública no precisa que esté documentada la conexión directa entre él y Vandebruele para tener la convicción de que están conectados. La condena pública a Vudú ya le llegó. Sería lo más lógico es que si Vudú es inocente, diga, me tomo una licencia, soy inocente, mientras tanto lo demostraré y después vuelvo. Debe renunciar a sus fueros. Es mucho mejor que renuncie vos que que te hagan renunciar. ¿Puede irse Vudú? ¿Puede renunciar? ¿Sería mejor? ¿Sería peor? Vudú debe pedirse licencia y ponerse a disposición de la justicia. ¿Por qué de este ejército de voceros de Magneto no hay alguien, aunque sea mínimamente díscolo, que recuerde que a la ciudad la gobierna un procesado, existiendo cientos de contradicciones que en soledad 678 reflejó?